Esta es la unidad de toxicología experimental de Villa Clara, un centro creado por el comandante en jefe Fidel Castro hace 30 años junto a sus similares de Santiago de Cuba y de la capital cubana. Aquí sus trabajadores distinguen por el alto compromiso con la ciencia y la innovación en función del desarrollo de estudios preclínicos. Razón para que la pandemia pusiera a pruebas sus capacidades investigativas en función de la obtención de biomodelos experimentales para el estudio de la fibrosis pulmonar. Teniendo en cuenta que una de las principales secuelas de la COVID es la fibrosis pulmonar, nos dimos la tarea de crear este biomodelo con la intención de estudiar la fisiopatología de la enfermedad y con una futura después inserción de aplicar en este biomodelo enfermedades crónicas no transmisibles como síndrome metabólico, hipertensión arterial, también personas con diabetes mellido, envejecimiento, una de las tantas tareas de Villa Clara, supuestamente el envejecimiento poblacional, también en ratas envejecidas, poder probar este modelo de fibrosis pulmonar y ver la fisiopatología que ocurre en el biomodelo en sí. Otro de los estudios en desarrollo es la obtención de un biomodelo con síndrome metabólico y su respuesta terapéutica con la medicina natural tradicional. La evaluación del potencial antiinflamatorio y antioxidante del agave britoniano es un modelo de síndrome metabólico. En este proyecto el síndrome metabólico lo estamos creando con una solución de sacarosa al 30%. Esta solución permite que en el animalito se creen todas las características del síndrome metabólico. La planta en estudio que el agave britoniano ha demostrado tener potencialidades antiinflamatorias y antioxidantes y en estos momentos estamos estudiando para poder evaluarlo en diferentes modelos. Para ambos proyectos de investigación fue vital el talento de dos jóvenes técnicos de laboratorio quienes a través de materiales recuperables crearon un laringoscopio, una mesa quirúrgica y un laberinto para el estudio clínico y de conducta de los roedores. Al unísono de los biomodelos experimentales, la entidad desarrolla estudios de plantas, de toxicología y de modelos computacionales para el sustento científico de los estudios preclínicos. En esos proyectos se ejecutan, se han ejecutado investigaciones que están relacionadas donde se desarrollan productos naturales en biomodelos experimentales de ulcerapéutica, de cáncer de piel, de fibrosis pulmonar, modelos de inflamación aguda, crónica, pero además también nos encontramos desarrollando proyectos de toxicología, donde se evalúa la toxicología de la reproducción y toxicología, o sea estudios más grandes, crónicos de 28 días. Con una relevanta actividad innovadora, la unidad de toxicología experimental de Villa Clara, centro con una meritoria labor docente, tiene entre sus prioridades el cuidado y la protección de los animales de laboratorio, un objetivo que hoy se refleja en el desarrollo de un diplomado para el manejo y cuidado de los ejemplares. En Villa Clara, Belkis, Vidal, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.